Espíritu Santo de Dios Te pido que tomes esta transmisión Que todos los que vean este video Esta enseñanza, esta serie Puedan sentir tu presencia mi Dios Tocales allí Tocale amigo mío Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies El fuego de Dios El fuego de Rua Akodesh Vamos, ahí está, ahí está, ahí está La presencia del Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Ahí Él está consolando Ahí Él está libertando Ahí Él está sanando El Divino Paracleto está aquí Está con nosotros en esta transmisión Aunque no lo puedas ver Lo puedes sentir Tocale allí Espíritu de Dios Tocale allí Espíritu de Dios A toda mujer, a todo hombre Que está viendo este video Eleva y Candoleva Soh a la Mahaya En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Mis hermanos Dios le bendiga grandemente Hoy vamos a estar empezando Esta serie tan hermosa Hoy voy a hablar de mi amigo El Espíritu Santo Y yo quiero que también sea Tu amigo, ok Yo quiero que sea tu amigo también Y por eso quise hacer esta serie Y le pregunté a esta comunidad hermosa Para mí, para ustedes, perdón Mis saludos, mi abrazo, mi amor Y las gracias por estar allí pendiente De cada video Y ustedes quisieron de que se hiciera Se realizara esta serie Sobre el Espíritu Santo Como ser amigo del Espíritu de Dios Y no lo quiero, digamos Vamos a enfocar hacia la parte de la teología Porque ya en YouTube Hay demasiados videos Donde enseña Quien es el Espíritu Santo Y la obra del Espíritu Santo Sino que quiero hablarte Desde mi testimonio Desde mi experiencia con Él Como profeta de Dios Amén Y antes de comenzar Quiero ir a la Escritura Mira lo que dice Juan capítulo 14 Versículo 15 en adelante Si me amáis Guarda mis mandamientos Dice el Señor Amén Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros ¡Wow! Mora con vosotros Dentro de nosotros Y estará con nosotros Al lado El Espíritu de Dios Está con el hombre De tres maneras ¿Ok? Está dentro Está al lado Y está sobre Si usted no lo sabía Como el agua Él es Tiene una representación Una simbología De agua ¿Ok? Agua de vida Así como el agua Se toma Así como el agua Se lleva en un recipiente Así también Nos las podemos Echar encima Cuando nos bañamos ¡Aleluya! Y amados En esta En este primer video En esta primera Enseñanza Número uno Hoy voy a hablar Sobre la intimidad Con el Espíritu de Dios Amén Y como les dije Voy a hablar Desde mi testimonio La intimidad Es El fundamento Principal ¿Ok? Que tenemos Que tener Con Dios El Espíritu Santo Es el mismo Dios Recordemos Que el Padre Yahweh El Hijo Yasu A Jesús Y el Espíritu Santo En Hebreo Rua Acotés Son el mismo Es el mismo Dios Y como nosotros Podemos hacer crecer Nuestra vida espiritual Con Dios Es en la oración Intimidad Comunión Amén Y eso le cuesta A muchos cristianos Les cuesta Tener una comunión Con Dios Hermanos míos Y si tú no tienes Comunión con Dios No vas a recibir Lo que le estás pidiendo Ese es Uno De las cosas Que la gran mayoría De los cristianos Desconocen Amén Que piensa que Tan solo Con ir a la iglesia Los domingos Y hacer Entre comillas Obras buenas Ya tienes Ya una vida Cristiana excelente No Tiene que estar Tiene que existir El fundamento De la intimidad Comunión No puedes vivir Un cristianismo A tu manera No puedes vivir Un cristianismo Como se dice Coloquialmente Like No puedes hacer eso Fresco Tienes que vivir Un cristianismo Como manda la palabra Por eso Hoy en día Vemos a muchos cristianos Secos espiritualmente Muertos espiritualmente Porque no tienen Una intimidad Con el Espíritu De Dios No son amigos Del Espíritu De Dios Lo que conocen Es religión Dogmas Tradicionalismo Y hay algunos Que cometen El error De ser Padre Hijo Y Biblia Ok La Biblia Es muy importante Hermanos Demasiado importante Ok Es la voz De Dios Escrita Estamos clave En eso Pero La Biblia No puede Reemplazar La presencia Del Espíritu De Dios Ok Porque resulta Que quien Inspiró Las escrituras Fue el Espíritu Santo Así que Hermanos Yo ruego A mi Dios De que usted Pueda Entender Comprender Que la intimidad Es necesario Para Que tú Seas Amigo Del Espíritu De Dios Y si eres Amigo Del Espíritu De Dios Eres Amigo De Jesús Ok Porque son Los mismos Es el mismo Dios Aleluya Hermanos Una de las Cosas Que a mi Me ha Caracterizado Como profeta De Dios Es que yo le doy Libertad Al Espíritu Santo Libertad Total Al Espíritu Santo Yo no tengo Restricción Yo no tengo Límites Para ponerle al Espíritu De Dios Pienso que eso Contricta al Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Quiere hablar Déjalo hablar Si el Espíritu Santo Quiere estar gozoso Deja que te llene De gozo Si el Espíritu Santo está Contrictado por algo Revísate Que fue lo que Le puso triste El Espíritu De Dios Es una persona Así como lo puse En la miniatura Ok Del video Es una persona La mayoría Mucho lo describe Y está bien Son representaciones Son simbolismos Como paloma Como fuego Como aire Como agua Amén Pero Él es una persona Que siente Ok Una persona Que padece Igual que nosotros Que tiene corazón Y yo le hago A usted una pregunta Sencilla Cuando a usted Le gusta una persona Y se enamora De esa persona Amén Usted no va a hacer De todo Para conquistarla Así mismo Es con el Espíritu De Dios Tienes que pasar Tiempo Con el Espíritu Santo Tienes que hacer Reír al Espíritu Santo Ok Tienes que Enamorarlo Tienes que Cantarle Tienes que Hablar con Él Tienes que Hacer Mira Todo lo que Se te ocurra Que le agrade A Dios El Espíritu De Dios Es una persona Como tú Y como yo Y merece Respeto Merece Atención Merece Amor Y cuantos No hay De que se Quejan Porque no Tienen Amigos Amistades Reales Sinceros Cuantos No hay Yo puedo Decir eso Pero cuando Llegó el Espíritu De Dios A mi vida Cuando recibí a Cristo Como mi único Dios Y Salvador Y Él se me empezó A manifestar No he tenido Esa necesidad De tener un amigo Terrenal Ok Él es mi amigo Y Él como amigo No te va A traicionar Él como amigo No te va A dejar Cuando ya no Tengas dinero Cuando te vaya mal Él como amigo No te va A reprochar Amén Cosas Él como amigo No te va A lastimar Él es un caballero Él es un caballero El primer Fundamento O la primera Enseñanza Del video Hermanos Es la Intimidad Y yo te hago Una pregunta ¿Cómo estás Tú con el Espíritu De Dios? ¿Tienes intimidad Con Él? ¿Cuántas veces Horas En el día? Y yo sé Que Cuando escuchas La palabra Intimidad Se te viene Enseguida a la mente El cuarto Encerrado Pero ¿Qué tal Si yo te digo Que salgo Desde que te levantas De la cama Hasta que te acuestas? Wow ¿Cómo es esto Profeta? Sí Yo lo hago De esta manera ¿Ok? Yo oro Hablo Porque orar Es hablar Yo hablo Con el Espíritu De Dios En la intimidad Amén En mi habitación Pero también Hablo con Él En el transcurso Del día Cuando estoy En cualquier lugar Si tú trabajas Habla con el Espíritu De Dios En tu trabajo Si tú vas a salir Habla con el Espíritu De Dios Cuando vas a salir Si tú vas a hacer algo Habla con el Espíritu Santo Para ver si te da permiso Lo que marca Una amistad En el mundo ¿Ok? Es la comunicación Tú sé Hay muchas personas Hermanos Que me dicen Pero profeta A mi Dios No me habla A mi Dios No me muestra Personas Comentarios Que me hacen Pero ¿Cómo? Dios te va a hablar Todos los días ¿Cómo Dios Te va a mostrar Cosas Todos los días? No comprendo No entiendo Eso no es posible Ni Moisés Y yo me gozo Porque ellos No entienden La magnitud Que es La comunión La intimidad La relación Que yo tengo Con el Espíritu de Dios Yo veo Al Espíritu Santo Yo lo siento Y lo veo Por su misericordia En forma De flash Hermano De flash Flash ¿Ok? Luz blanca La veo por aquí Lo veo por allá Lo veo por allá Pero es algo rápido Y ya yo sé Que es el Espíritu de Dios Lo he sentido De miles maneras Con fuego Con frío En todo mi cuerpo Que siento Que hasta me falta El aire De tanto poder Que tengo En mi cuerpo Este De miles maneras Con risa Quebrantamiento Dios mío El Espíritu Santo Me ha llenado Todos los vacíos Que yo pude Que yo pude Tener Cuando estaba En el mundo Él es el mejor Amigo Ok Que el ser humano Puede tener Intimidad Usted tiene Intimidad Con el Espíritu De Dios Usted habla Todos los días Con el Espíritu De Dios Buenos días Espíritu Santo Amén Buenas noches Espíritu Santo Espíritu Santo Me das permiso Para ir a ese lugar Crees que me conviene Esto, esto y esto Tómalo en cuenta Ese es el secreto Ok De un ministerio Y de una vida espiritual Exitosa Dejar que el Espíritu Santo Te guíe Y que el Espíritu Santo Sea el primero En tu vida Amén Y eso es El porqué Muchos Hermanos Están estancados Espiritualmente No crecen Tienen años 10, 20 años En el Evangelio Y no crecen Porque no tienen Una intimidad Con el Espíritu De Dios Todo lo hacen Por inercia Todo lo hacen Por impulsividad Todo lo hacen Con falta De conocimiento Algunos Conocen La Biblia Pero no la viven Porque no tienen Una comunión Con el Espíritu De Dios Y hoy Yo quiero Que esto te quede Bien claro Tú tienes Que tener Una intimidad Con Dios Si no vas a estar Muerto espiritualmente Vas a ser Un sepulcro Blanqueado Por fuera Limpio Pero por dentro Huesos de muerto Y vas a hacer Las cosas Negativas Y vas a llevar Un Evangelio Falso Ok Sin frutos Yo no quiero Eso Y el Espíritu Santo Tampoco Que en esta noche Tú te metas A la presencia Del Señor Y clames Para que Él te ayude A ser Ese amigo Íntimo Del Espíritu De Dios Y que no Le falles Amén Que no le falles Una de las cosas Que contrita El Espíritu De Dios Es cuando Tú te cierras Es cuando Hay soberbia Es cuando Hay altivez Es cuando Te comportas De la manera Que no te tienes Que comportar Como hijo Como hija De Dios Ahí te dejo Eso Dios te bendiga Suscríbete Al canal Por favor Y también Sígueme En mi Instagram Profeta Daniel Riqueces Y espera El próximo Video Y vamos a ir Aprendiendo Amén Y más que Escucharlo Colócalo Por obra Hazlo Practícalo Amén Dios te bendiga Amén